Hay un auto que circula por las calles de Tijuana que no puede pasar desapercibido. Se le llama el carro de los monitos y es tan popular como lo fue su creador Manuel Sazueta, quien falleció hace seis años. Él nos platicaba que él de chiquito nunca supo lo que era abrir un regalo, él nunca supo lo que era un cumpleaños, una navidad, un día de reyes, nada. Para él un juguete era un pedazo de madera, con las llantas eran de las taparroscas de los refrescos. Cuando él y mi mamá llegan hace años aquí a Tijuana, pues los domingos lo adoptaron como los domingos de coquitas, porque llenaba una hielera de coquitas y se iban a conocer Tijuana. Así fue como fueron visitándolos sobre ruedas y ahí fue donde él al ver muchos muñequitos, pues dijo de aquí soy, ¿no? O sea, para él fue un sueño hecho realidad, el cual pues empezó comprando muñequitos, monitos y los empezó a poner en el tablero. Una vez que llenó el tablero, pues ya se salió al cofre, del cofre se fue al otro lado y pues así la misma gente lo fue viendo, le preguntaban el por qué. Él les platicaba lo mismo que a nosotros nos decía y pues ya de ahí la misma gente empezó a decir que si le podían regalar monitos y hasta la fecha llegan las bolsas con monitos, vamos por ahí por la calle y no falta el que nos pare y ¡ah, mire un monito! ¡ay, mire, le traigo esto! Afortunadamente la familia mantiene activo el legado de Manuel Zazueta. Cada año, el 20 de octubre, que es el aniversario luctuoso, se monta un altar en su honor sobre la banqueta de la calle 11 en la zona centro. A la usanza y tradición del Día de Muertos, se presentan artículos y alimentos que agradaban a quien también se le conoció como el viejo con alma de niño. Pero lo principal que a él le gustaba era su coco. El coco ahí está, él era fanático de los cocos, tanto como los cortadillos que es el dulce de calabaza y el dulce de camote también y sobre todo no podía faltar pues su coquita. Y pues de ahí de afuera sus cacahuates, su dulce de coco, sus tunas que no pueden faltar, todavía faltan varias frutas que a él le gustaban y pues la comida pues se la queremos poner en mero día. Katy, la menor de las hijas del señor Zazueta, ha tomado como propios las intenciones de su padre. Por eso ha creado un personaje que lleva el nombre de La Monita, llevando apoyos y entretenimiento a personas en situación precaria. Tal y como Manuel Zazueta ayudaba a la comunidad con comida y juguetes gratis para los más necesitados. Es muy bonito el ir por la calle y que hasta te paren, te orillen para platicarte alguna anécdota que tuvieron con mi papá o que siempre hablan bien de mi papá y lo siguen recordando hasta la fecha. Para nosotros como la familia pues es muy bonito porque aunque lo quiéramos olvidar, pues no, no podemos porque siempre está presente tanto en nosotros como en la gente de Tijuana. ¿Se sabe cuántas figuras adornan el carro de los monitos? Sí, son tres mil setecientas cuarenta y cinco. Para RCN 1470 Unirradio Informa, soy Luis Guillermo Parra.